hola 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 muy buenas señores que te lo encontráis como te encuentras tu reiki estás bien está a gusto bueno reiki está bien aquí que ya el hombre se ha vuelto más manso el más manso del universo y el más cariñoso y mimoso del universo es nada más que está ronroneando muy único pero vamos ahora un poco a hablar sobre estos premios los gain awards de sony que son un tanto extraños porque son realmente los únicos gain awards que existen de esta compañía y sin embargo se centran en lo que es el mercado asiático lo que es china lo que es japón lo que es corea bueno reiki directamente está sucumbiendo ante morfeo se está durmiendo bueno entonces vamos a repasar lo que son los premios de los gain awards pero hay datos muy muy interesantes al respecto no aquí sobre todo lo que premia sony para que veamos un poco lo que es realmente importante al fin y al cabo no premian la calidad o si un videojuego bueno no aquí directamente se dejan de tontería y dicen vamos a premiar a los videojuegos más vendidos hacia japón todos vosotros estaréis ya pensando en esos títulos seguramente habrán premiado al spider man seguramente al god of war seguramente al fifa seguramente no esa clase de videojuegos verdad o un call of duty es curioso es curioso que en este mercado realmente oficialmente sony a quienes les da los premios vamos un poco a repasarlo con vuestro permiso en primer lugar mira mira aquí el hombre en primer lugar los premios indies ya son un indicativo de esa diferencia entre el marketing y lo que es la la realidad no está aquí moviéndose por ejemplo por ejemplo lo de lo del celeste que ha sido nominado en los gain awards para mejor videojuego del año que un videojuego indudablemente bueno sin embargo los videojuegos más importantes o sea los más vendidos para sony han sido el abzu dead cells y el ultimate chicken horse lo vuelvo a repetir ultimate chicken horse por delante de celeste estos son los premiados porque han sido los más vendidos para que un poco nos dejamos así un poco de tontería y de para que sepamos en realidad en donde nos encontramos luego está el premio de la elección del público aquí los videojuegos que van a votar sí que nos van a sonar sin embargo van a entrar en total disonancia con lo que son las ventas es muy curioso la elección del público son en total cuántos videojuegos son son 11 bueno 11 me parece que son atención vamos a repasar lo assassin's creed odyssey de acuerdo tiene sentido todos nosotros lo habríamos dicho bien dark souls remastered curioso verdad proseguimos detroit become human hoy reiki reiki ya se me ha ido ya se me ha escapado becky viene aquí aquí a no a dónde va reiki se ha ido el hombre ha dicho que le den por culo a los premios luego tenemos además del detroit become human el dragon quest 11 luego tenemos el for night luego tenemos god of war the landing of heroes trails of cold steel 4 the end of saga o sea impresionante luego spiderman monster hunter world y yakuza kiwami 2 estos son los premios estos son los premios del público pero ahora vamos con la con la realidad reiki deja el cable del micrófono que como te lo cargas esta buena gente no me va a poder escuchar y ahora vamos un poco con los con los premios lo realmente importante bueno los premios de network los videojuegos más vendidos en lo que son descargas digitales aquí no hay sorpresa lo que son descargas digitales apuntada monster hunter world for night fifa 18 aquí no hay sorpresa bien como ya con las grandes sorpresas que os van a dejar flipando cuáles son vuestras apuestas de los videojuegos más vendidos en asia en todo el continente asiático toda esa tierra a mover premios de oro videojuegos que han vendido que superan el medio millón de copias vamos a ver call of duty world war 2 se está metiendo en el arenero se está metiendo en el arenero espero que no sea por estar hablando de los gain awards de sony jajaja no me lo tengáis en cuenta call of duty world war 2 de acuerdo god of war totalmente lógico gran turismo sport de acuerdo y como powerful pro jacquillo 2018 supongo que es el pro evolution soccer bien si está está enterrando sus ñordos luego spider-man a no pero ese equipo en el pro evolution soccer 2018 bueno y super robot wars 5 de acuerdo y ahora vamos con los premios platino solo hay dos juegos luego con el cuadruple premio platino hay tres videojuegos los tres más vendidos a ver si vosotros acertáis cuáles son son sorpresas y a mí dentro de lo que me sorprendan para bien sobre todo uno de ellos anda reiki vuelve ya que ha hecho cacotas reiki vuelve aquí anda ya que ha hecho cacotilla reiki reiki ¿sabéis lo que es eso de no hacer mi puto caso? pues eso es lo que está haciendo este señor ahora bueno premio platino se lo llevan dos uno es el de las of us remaster me sorprende muchísimo que son premios de este año de las of us ha vendido más del millón de copias más de un millón impresionante de las of us pero es que luego el otro videojuego que ha hecho es lo fuerte y lo que a mí me encanta es el persona 5 atlus sega el persona 5 en asia ha sido el tercero más vendido de la playstation 4 y de sony y ya por último el videojuego que se lo ha llevado todo para que veáis un poco como al mercado asiático con muchísima diferencia por encima de los demás el juego que acumula una distribución incluyendo descargas de más de 4 millones de copias monster hunter world se lleva todos los premios se lleva todas las ventas maravilloso y a la gente simplemente le ha encantado un poco para que veáis lo que es la diferencia entre lo que es la calidad lo que parece que pueden que pueden premiar y luego pues el videojuego que realmente es el que más vende en este mercado asiático que bueno estoy diciendo mercado asiático porque realmente es lo que de lo que es no realmente se nota que son los videojuegos más vendidos en asia pero pero en realidad son los gain awards de sony porque no va a haber unos gain awards ni en europa ni va a haber unos gain awards en américa cosa que a mi me parece impresentable y que a mi me parece que no tiene ninguna justificación y que es totalmente absurdo cuando europa es la que le da siempre a sony pues todo su empaque y toda su fuerza FFiffe nda ricky 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 vini auto ricky 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 ¿Qué te pasa a ti? Va a tirar el cable. Va a tirar el cable. Reki, ven aquí. Anda. Te estás poniendo gordote. Mira que ya vas poco aquí. Te lo estás comiendo todo. O sea que comes pichita. Ya está aquí de nuevo Reki. Aquí, ronroneando como un señor. Que está ronroneandillo. Ay, qué bonito. Anda, le voy a meter antes donde estaba. Que estaba ahí en... El hombre se ha buscado su propia casa. ¿Para qué ponerle una casa, su cesta y su tal? Si él mismo se va a buscar su propia casita aquí. No hablo de las elecciones de Andalucía, ¿verdad? No, mejor que no. ¿Os doy algún titular? El motivo por el cual ha sucedido lo que ha sucedido. Que aquí en Andalucía todo el mundo lo sabe. Así que... Pero tampoco... Bueno, vosotros seguro que llegáis a la deducción y ya está. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito que eres. Ay, qué chupu, chupu, chupu. Bueno, vosotros qué pensáis de estos premios. De lo que son los Game Awards. Creo que Sony debe de premiar muchísimo mejor a su público occidental. Y que los Game Awards oficiales solo, solo se traduzcan, que a mí me parece muy fuerte, en ventas en Asia. Cuando estamos hablando de los Game Awards de toda Sony. A un menosprecio absoluto y oficial al resto del mundo occidental, compradores de Sony. No tenéis... Vamos, no tenéis nada que hacer ni nada que ver en los premios Game Awards de Sony. Porque es que ni siquiera entra ahí. Carlos fuerte. Solo entra en el mercado asiático. Así que... Es un poco fuerte en ese sentido. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, muchachos? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Que está muy a gustito? ¿Que está muy a gustito? Bueno. Es posible que a este señor le busquemos una compañera. Para que no esté solo. Y adoptemos a lo que es una gatita. Es un lugar de estos de acogida. Y tal. Este ya sabéis que es callejero. Es muy bonito. Es totalmente negro. Mucha gente dirá. Mala suerte esa es él. Pero es precioso. A mí me encanta. Y nada. No queremos que esté solo. Y a eso. Pero hay siempre... Yo a eso. Por la buena época. Por así decirlo. Que estoy viviendo en mi vida. Puedo permitirme. Por decirlo así. Tener gatos. Porque tengo la absoluta seguridad. De que van a estar bien. Y de que van a tener todo lo que necesitan. Y a mí siempre me han encantado desde pequeñito. Los animales. Me encanta. Sea el que sea el animal. Sufro mucho cuando a ellos sufren. Y cuando a ellos les duele algo. Cuando a ellos... Sufro mucho cuando veo que están pidiendo cosas. Soy un poco como... Como... Esa persona que les mima demasiado. Que incluso los mal educa. Dándoles demasiadas chuchas. Y esas cosas. Pero... Pero sobre todo que bueno. Que ante los animales. Perros, gatos y tal. Partimos de la base. Que no hay que maltratarlos. Por supuesto. Hay que tratarlos... Bien. Que no hay que humanizarlos. Esto es otra cosa. Que no hay que humanizarlos. Y... Pero sobre todo. Pues tratarlos con respeto. Con seriedad. Con responsabilidad. Y si va a tener un gato. O un perro. Que por Dios. Y por la Virgen. Sea irresponsable. Que no os canséis de ellos. Que simplemente digáis. No. Pues ya me ha aburrido. De él. Es aburrido tener que cuidarlo. No. Eso no se hace. Así que tener las cosas muy claras. Es que ante esa especie de impulso. De cariño. Que tenéis hacia un animal. Que seáis responsables. Y que os conozcáis a vosotros mismos. Para que seáis que... Que lo tenéis que cuidar bien. ¿Vale? De que darle... Sobre todo. No le estáis... Para que vosotros... No es que vosotros... Estéis buscando una mascota. Esa mentalidad que cambie. Vosotros no estáis buscando una mascota. Lo que estáis haciendo es que un animal... Encuentre un hogar. Que es muy distinto. Que un animal... Encuentre un hogar. El tuyo. Así que por favor. Ten cuidado. En que sea un hogar. Así que en este sentido. A los de Sony. Yo les diría. Por favor. Haced que a los usuarios de Playstation 4. Buscadle un hogar. Con unos Game Awards. O con lo que sea. Ya se va. Ya se va. ¿A dónde va tú? Es un rey. ¿A dónde va? Ya se va para abajo. Ya se va para abajo. Míralo. A para ver. Le voy a abrir la puerta. Que se quiere ir con María. Bueno señores. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Y eso. Lo de las elecciones de Andalucía. Solo voy a dar un titular. Para que... Bueno. Un titular. Para que vosotros sepáis. Simplemente lo que ha pasado aquí. Son 36 años del PSOE. Así que estaba muy desgastado. Lo de Vox. Mucha gente está hablando de la extrema derecha. Aunque vosotros no lo creáis. La inmensa mayoría de los votantes de Vox. Son del PSOE. Son de Podemos. Son gente de izquierdas. O sea que ya si queréis vosotros ya. Decís. ¿Y esto por qué será? Tiene mucho que ver con que el PSOE y Podemos. En el gobierno. Hayan pactado con los independentismos. Aquí en Andalucía. Para que la gente. Se deje un poco de tontería. De la derecha. De la izquierda. De la gente que se atreve a hablar de política sin tener ni idea. En Andalucía. Da igual el ser de izquierda o el de derecha. Lo que más se ama en Andalucía. Incluso por encima de la propia gente. Es la tierra. La tierra. Además lo decimos así. Es nuestra tierra. Y cuando un andaluz. Sea de derecha o de izquierda. Ve a un independentista. O alguien que se junta con un independentista. Es como si le entrase sarpullido. Es como si le... Porque no lo entienden. Entonces. Es como un amor extremo por su tierra. Y la gente andaluza de izquierdas. Entiende que su tierra. También es el resto de España. Y así un poco para que comprendáis. Lo que es un poco el... La mentalidad de lo que han sido estas elecciones. A lo largo de España. Y luego hay muchos otros matices. Pero bueno. No voy a entrar en eso. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Y perdonad por esta última parte. Que seguro que a vosotros no os interesa nada la política. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. No estoy diciendo yo nada de... Ni independentismo malo. Ni independentismo bueno. Ni derecha ni izquierda. Yo digo... Lo que ha ocurrido. Y mucha gente diciendo... No, Vox, la ultraderecha. Socorro, terror. Son votantes... Y hacedme caso. No del PP ni de Ciudadanos. Son del PSOE y de Podemos. La inmensa mayoría. Y ya... Ahí lo dejo. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor...